vamos a saltarnos casi dos mil años pasemos de la antigua Grecia para la era de la ilustración si le tienes que explicar de una manera muy simple a la gente lo que fue esta era porque creo que es una de las épocas más históricas que tienen más influencia en el pensamiento moderno ¿cuál es tu opinión sobre esta época? ¿a la vez positiva, a la vez negativa? yo en ese sentido soy bastante hegeliano a mí me parece que las cosas pasan porque necesariamente la historia las necesitó un poco metafísico lo que digo creo que Nietzsche era necesario creo que Santo Tomás era necesario o sea es un acto de fe lo que estoy diciendo pero creo que la ilustración era lógico que ocurra del mismo modo que me preguntaron otra vez por la Copa Mundial de Argentina es lógico que Argentina sea la campeón hace 32 años y en la Argentina no se habla de otra cosa que no sea de fútbol ya era raro que un país donde la gente no hable de nada que no sea de fútbol porque realmente yo me subo al taxi y me hablan de fútbol voy al bar y me hablan de fútbol el vecino me habla de fútbol en vez de preguntarme cómo me llamo me preguntan de qué equipo de fútbol soy es lógico que salga campeón ¿me entendés? o sea alguna vez tiene que salir campeón si no hablan de otra cosa entonces lo mismo creo también que era lógico el comienzo de la ilustración o sea la ilustración era necesaria porque la situación con los reyes era insostenible y la situación con la iglesia era insostenible o sea si no surgía la ilustración iba a surgir otro nombre algo que se revele contra ese poder opresor que implica que alguien se apropie del derecho divino de poder mandarte tu vida alguien se tiene que revelar tarde o temprano contra eso insisto que es bastante hegeliana mi postura me parece hasta diría que en algún punto parece marxista pero creo que yo en lo que estoy convencido es que nosotros le debemos a la ilustración cosas que son invalorables primero y principal que sea normal que todo el mundo sepa leer y escribir repito que sea normal que el 99% de la población mundial sepa leer y escribir hace 100 años creo que menos del 10% de la gente sabía leer la gente se moría sin escuchar una orquesta Ricardo o sea no iba nunca al teatro la gente se moría sin leer un un periódico hace 100 años tanto mi abuela paterna como mi abuelo paterno o sea los padres de mi padre los dos se murieron sin saber leer y escribir uno se murió en 1978 y el otro y mi abuela se murió en 1998 yo la siempre la nombro a ella cuando hablo del analfabetismo para explicar qué significaba vivir con una persona analfabeta se murieron los dos sin saber leer y escribir porque pertenecieron a una generación en la cual la educación no iban a la escuela los padres no estilaban en la década del 40 a mandar a los padres pobres humildes no mandaban a sus hijos sino que colaboraban en el trabajo a la ilustración le debemos esta filosofía actual que tenemos de que todos los chicos tienen que aprender a leer y escribir quizás la equivocación de la ilustración fue creer que una humanidad alfabetizada alfabetizada iba a ser una humanidad como decirte pacífica iba a ser algo futurístico claro la ilustración creyó que una humanidad en la cual todos lean iba a ser extremadamente más inteligente y cito a Byun Chulain que es un filósofo que me gusta mucho que dice todo lo contrario hoy estamos tan sobrecargados y empachados de información o sea estamos hemos comido si los libros fueran comida estamos tan gordos de información tenemos tanta obesidad de información ¿no? tanta que nos olvidamos que la información es válida siempre y cuando la podamos organizar porque si vos te enteras todos los días de una noticia nueva eso no es pensar eso no es pensar sos un consumidor de noticias hoy sos experto en esto mañana sos experto en otra cosa entonces eso no es aprendizaje eso no es lectura aprendizaje y lectura es aprender a pensar con la nueva información entonces yo creo que el sueño de la ilustración de que todos seamos medio laicos en nuestro razonamiento por un lado y por otro lado que todos aprendamos a leer se está cumpliendo pero eso no nos trajo una humanidad mucho más liberada sino una humanidad completamente esclava de algoritmos o sea no es culpa de ilustración el algoritmo no quiero decir o sea terminamos siendo una humanidad que no hubiese pensado la ilustración que íbamos a hacer yo estoy de acuerdo contigo no hemos cogido un camino quizá diferente al que se pensaba creo que en parte estábamos hace poco hicimos un resumen a Fahrenheit 451 que es un libro una novela con la sociedad distópica con la censura de los libros y el argumento del sistema antes que no por la razón por la cual no quieren que los libros sean libres para las personas es porque el libro te permite procesar la información el libro te deja voy a dejar el libro aquí en la mesa de noche y voy a pensar en lo que acabo de aprender y de ahí va solo lo que voy a aprender mañana pero si no puedo pero la digamos la tecnología futurística que ellos tienen en la novela que ellos esto fue ante los teléfonos pero se están imaginando algo como el mundo de ahora no te deja pensar no te deja procesar no te deja sentarte y asimilar lo que estás aprendiendo y es data tras data tras data tras data y no hay nada sustancial detrás de lo que está es mucha información pero nada ningún principio ningún concepto en verdad entendible es que ese principio es la inteligencia ¿se entiende? o sea cuando alguien es inteligente no cuando lee 10 libros sino cuando es capaz de encontrar un hilo conductor que los lleva a evaluar esos 10 libros ¿no? porque comer información y lanzarla vomitarla eso no es educación ¿no? se entiende o sea eso es simplemente consumo o sea a mí me molesta cuando le exigen a los chicos que estén bien informados ¿para qué? ¿para qué va a estar bien informados? un diario un periódico tiene 50 noticias o sea ¿para qué querés comerte 50 noticias si mañana te las olvidás? o sea eso no es educación eso no es estar bien informado estar bien informado es otra cosa no tiene nada que ver con consumir lo que los medios deciden que hoy veas una persona que ayuna un año de medios de comunicación y que no se informa de noticias de nada durante un año no pierde para mí no pierde demasiado para mí no pierde demasiado en serio si vos yo hice la prueba de estar 6 meses 6 meses sin ver televisión hace como 10 años y no perdí nada nada lo único que perdés lo que sí realmente perdés es quizás el diálogo de la última novedad che viste lo que dijo Messi pero después no perdés nada yo se me olvidó quién fue pero fue un a mí me gustó mucho el béisbol y él había un técnico un manager de béisbol con un técnico que él decía si yo dejo de ver béisbol por un año yo lo que pierdo son los nombres pero el juego lo entiendo igual porque tengo inteligencia del juego ¿me entiendes? yo no voy a perder nada por dejar más que eso la conversación en el bar de quién fue el jugador que hizo algo la semana pasada eso lo pierdo pero la inteligencia sigue eso se mantiene exacto muy buen ejemplo y aplica para todo correcto no lo había pensado de la manera que me lo dijiste tú si yo acabo de conectar que es lo bueno de conversar entre estas cosas no lo había pensado